500 megas, que normalmente un móvil trae 5 megas, 6 megas, oye, que pasa, gente, gente, oye, Hugo, Jujito. Esa es la del bulte de ría, pensaba que era el morro largo, ese. Ahí esta el bulte de ría. ¡Jujito! ¿Eh? Es bonito, es bonito. Ahí si esta jugado por el perro que si. Es bonito. ¿Que dices tío? ¿Le has fotos a uno lo habías visto? No. Es el pai y la madre. Es el pai como un niño, que es el pai campeón de España en el bulteo. Tiene una manchilla en el ojo, ¿no? ¿Donde? Es un bulte de río. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiene manchilla? Es un bulteo. Es que... Ah, no. Es que es blanco. Ya, lo que yo veo es que... Tiene este ojo. Mira, tú mirá lo de frente. Ese ojo siempre se le ve más el blanco que aquel. No sé por qué. Es que era el reflejo de la calle. Hombre, ya muerde. Ya tiene un instinto... No, es que tiene que muerde por los dientes, eh. ¡Canino! Y ahora tiene una zapatilla y nos caja de ti. ¿Que ya te lo tuve una zapatilla? ¿Este tiene aquí? ¿De qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Eso, Lula? ¿Eh? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Tienes que se vayan enseñando? ¿Lo que puede y no puede? Tiene una cara bolladísima, eh. Tiene una cara de bueno. Había dado... Uno ya un... ¿Tú nervio? Yo tengo la cara de bueno. Ya está el mío. Creo que el tinto nos lo vamos a sacar porque es la raza de perro. Sí, pero que tiene que ir... Tienes que ir enseñándolo que... Ah, pues... Tienes que ir enseñándolo... Cuidado, eh. Claro, son chiquitillos. Está haciendo daño, desgraciado, ya. ¿La unilla te has que cortar también? No. No. Es que se la va limando el sol en la calle. No. No. Ya tengo ya, no, güey. Sí. Ya te daré a... Pausa. Ya, ya, ya. Hay que dormir. Hay que ir con las piernas adelante y estirar. ¿Y no? Ah, sí. Ya está. En esta la tele le he puesto el transporte inicio. Con la... De esta mira para allá. Y lo está para el... 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 El ruado del sillón y la... El otro. Me tengo que quitar. Seguiría. Ay, ay, ay. Detenéla, detenéla. ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Se resulta? De nada...